VOLVER A REPRODUCIR VIDEO CONFIGURACIÓN DESACTIVADO HDHQS DE LOS REPRODUCTOR DE VIDEO DE DAILY MOTION POLÍTICA DE PRIVACIDAD VIDEO PROPORCIONADO POR DAILY MOTION ASPEN, COLORADO, ESTADOS UNIDOS A.B. LAS CRÍTICAS DEL DIRECTOR NACIONAL DE INTELIGENCIA DAN KOATS A RUSIA CHOCAN CON LAS DECLARACIONES FAVORABLES AL KREMLIN DEL PRESIDENTE DONALD TRUMP Y COLOCAN AL JEFE DE INTELIGENCIA EN UNA SITUACIÓN INCÓMODA, ACASO PRECARIA, DENTRO DEL GOBIERNO Las declaraciones de Trump el miércoles después de la reunión del gabinete, en las que aparentemente negó que el viejo adversario de Estados Unidos siguiera tratando de afectar las elecciones, son apenas las más recientes de una larga lista de afirmaciones que chocan con las de KOATS La tarea de este miembro del gabinete es transmitir al presidente las conclusiones de las 17 agencias de espionaje bajo su supervisión KOATS, quien hablará en las próximas horas en una conferencia sobre seguridad nacional en Aspen, Colorado, es un exlegislador republicano En 2014 se le prohibió viajar a Rusia por denunciar la anexión de Crimea, y no ha dejado de sonar la alarma sobre Moscú desde que Trump lo designó jefe de inteligencia en marzo de 2017 KOATS SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DIFÍCIL Trump está resuelto a estrechar vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, como lo demostró la insólita cumbre de esta semana en Helsinki La falta de sintonía entre Trump y su jefe de inteligencia quedó al desnude cuando el presidente, de pie junto a Putin, dio crédito a la desestimación rusa de haberse entrometido en la elección de 2016, lo que provocó indignación generalizada en el país De regreso en Washington, KOATS se apresuró a refutar esa posición en un comunicado en el que reafirmó la conclusión de la inteligencia estadounidense sobre la injerencia rusa y sus esfuerzos constantes y amplios para socavar nuestra democracia Exfuncionarios de inteligencia dicen que KOATS se limita a decirle la verdad al soberano, una frase hecha con la que se suele describir la relación histórica de los espías con el presidente, quienquiera que sea Pero tratándose de Trump, KOATS podría estar pisando un campo minado, dada la costumbre del presidente de destituir a los funcionarios que no se comportan como es debido Michael Morel, ex-subdirector y director interino de la CIA, dijo que KOATS y otros jefes del sector de seguridad solo cumplen con su deber y que el presidente socava a las instituciones que ellos dirigen al hacer declaraciones inexactas Con ello el presidente minó a nuestra seguridad nacional, dijo Morel Más noticias en protagonistas del escándalo entre Rusia y Estados Unidos Diapositiva 1 de 22 Anterior siguiente pantalla completa 1.22 diapositivas Copyright Caroline Caster Barra P Foto Valery Sarifulin Barra Taz Viaje Tim Yis Luego de que la inteligencia estadounidense sugiriera que el presidente ruso Vladimir Putin lideró una campaña de influencia para asegurar el triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016, el FBI testificó que se está llevando a cabo una investigación de contrainteligencia para indagar sobre la supuesta interferencia rusa Conoce a los principales involucrados en el escándalo 2.22 diapositivas Copyright Sinoa Barra Rex Barra Sutterstock James Comey Ex-director del FBI En marzo de 2017, Comey testificó en la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes que el FBI había estado llevando a cabo una investigación de contrainteligencia sobre las elecciones En julio de 2016, la supuesta coordinación entre colaboradores de Trump y de Putin también fue puesta bajo investigación El 9 de mayo de 2017, la Casa Blanca anunció que Comey había sido despedido de su puesto En una carta, Trump escribió que Comey había sido despedido y despojado de su puesto porque no había podido liderar efectivamente el Gureau y agregó que eso era clave para restaurar la seguridad y la confianza públicas en el FBI El 8 de junio, Comey le dijo a un panel del Senado que cree que Trump lo despidió para aliviar la presión de la investigación del FBI sobre una posible colusión entre los asociados de la campaña Trump y Rusia 322 diapositivas copyright Jonathan Ernst Barragetti y Emil G. Robert Mueller Fiscal especial y ex-director del FBI después del despido de Comey aumentaron las llamadas para una investigación independiente sobre los posibles vínculos entre la campaña de presidente Trump y funcionarios rusos Mueller, un ex-director del FBI, 2001-2013, fue designado por el Departamento de Justicia como fiscal especial para supervisar la investigación el 17 de mayo de 2017 422 diapositivas copyright John Ocher Barra P Foto Donald Trump Presidente Trump ha mantenido que su campaña no coludió con los rusos Cuando Comey comenzó a investigar los tratos de Flynn, Trump primero presionó a Comey para que lo dejara tranquilo, y finalmente lo despidió Esto llevó al informe del 14 de junio de 2017, sobre que estaba siendo investigado por obstrucción de la justicia por el fiscal especial Trump respondió contratando a un equipo de abogados externos para representarlo Trump también fue criticado por discutir información de inteligencia altamente clasificada durante una reunión con los rusos el 10 de mayo de 2017 El presidente ha dicho en Twitter que las investigaciones son la mayor casa de brujas en la historia política de Estados Unidos, dirigida por algunos muy malos y gente en conflicto 522 diapositivas copyright John Ocher Barra P Foto Mike Pence Vicepresidente Pence se ha mantenido junto a Trump y ha afirmado que no hay vínculos entre su campaña y Rusia Finalmente contrató al abogado Richard Callen para que lo represente durante las investigaciones del fiscal especial y las investigaciones del Congreso 622 diapositivas copyright Samuel Corum Barra Anadolu Agenki Barra Getty Images Michael S Rogers, director de la Agencia Nacional de Seguridad como director de la Agencia Nacional de Seguridad NSA, según sus siglas en inglés, y principal autoridad en ciberseguridad El testimonio de Rogers sobre supuestos saqueos de grupos rusos tendría un papel determinante en el resultado final En marzo de este año, apoyó a Comey al refutar las declaraciones de Trump sobre las escuchas del expresidente Barack Obama al actual mandatario durante las elecciones 722 diapositivas copyright Carlos Barria Barra Reuters Michael T. Flynn Ex asesor de la NSA Flynn fue el centro de las críticas cuando salió a la luz una conversación telefónica suya con el Sergey Kislyak El embajador ruso en los Estados Unidos, el 29 de diciembre de 2016, que disparó sospechas acerca de que el nuevo gabinete estaba llevando a cabo un trato secreto en Moscú Flynn, que asumió su cargo el 20 de enero de 2017, se vio forzado a renunciar el 13 de febrero, lo que constituyó el puesto más breve, 24 días, como asesor de la NSA en la historia El 27 de abril, el inspector general del Pentágono inició una investigación contra Flynn tras la sospecha de que este último podría haber aceptado dinero de grupos extranjeros sin permiso El 1 de diciembre, Flynn se declaró culpable de mentir al FBI sobre sus contactos con Rusia y acordó cooperar con los fiscales que investigan las acciones del círculo íntimo del presidente Donald Trump antes de asumir el poder 8.22 Diapositivas Copyright J David Akebarra P. Fotos Sally Yates, exfiscal general de los Estados Unidos El informe de Yates al Consejo de la Casa Blanca sobre la conversación del asesor de la NSA Michael Flynn con Kislyak llevó a que el primero tuviera que renunciar Poco después de su llegada al poder, Trump echó a Yates por no apoyar su orden ejecutiva para prohibir el ingreso de personas de siete países islámicos El 8 de mayo de 2017, Yates testificó frente a un subcomité judicial del Senado que ella había acudido a la Casa Blanca para alertar que Flynn estaba mintiendo acerca de hablar hablado con el embajador ruso sobre una quita de sanciones 9.22 Diapositivas Copyright William B Ploman Barra NBS en Ausüire Viajeti Images James Clapper, exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos Clapper informó a Trump acerca del aqueo ruso durante las elecciones presidenciales, junto con el exdirector de la CIA, John Brennan y Komey, junto con Yates, testificó el 9 de mayo de 2017 Sesión en la que se le preguntó acerca de la filtración de archivos clasificados a la prensa y la interferencia rusa en las elecciones 10.22 Diapositivas Copyright Los Calzo Barra EPA Barra Sutterstock Barra Rex Images Devin Nunes Jefe de la Comisión Permanente Selecta sobre Inteligencia de la Cámara de Representantes Nunes ha sido cuestionado duramente sobre su capacidad de llevar una investigación imparcial, e incluso han existido pedidos para que se lo hiciera a un lado Nunes apoyó a Flynn pocas horas antes de su renuncia y dijo que la acusación de Trump a Obama por las supuestas escuchas no debían ser tomada literalmente También compartido pruebas a la prensa sobre comunicaciones de colaboradores de Trump con funcionarios extranjeros, antes de informar a los demócratas de su comité 11.22 Diapositivas Copyright Pablo Martínez Monsiváis Barra AP Photo Adam Sieff Miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos para California Distrito 28 El demócrata más experimentado del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha expresado su opinión abiertamente sobre Trump y Nunes El 28 de marzo, pidió que Nunes se recusara de cualquier investigación. Sieff también ha sostenido que vio pruebas más que circunstanciales sobre la influencia rusa en las elecciones 12.22 Diapositivas Copyright Manuel Valls Seneta Barra AP y Millicilaya Cummings, representante por Maryland Distrito 7 Cummings fue uno de los primeros legisladores en exigir que hubiera una investigación por el escándalo En noviembre de 2016, convocó a una comisión bipartidaria en una carta a Jason Chafetz, jefe del comité También se ha pronunciado contra Nunes y Flynn 13.22 Diapositivas Copyright Chipsomo de Villa Barra GTI y Millicilaya Richard Ver, senador por Carolina del Norte El republicano es director del Comité de Inteligencia del Senado, que lidera una investigación independiente a raíz del escándalo El 5 de mayo de 2017, la prensa reveló que la organización democrática coalition against Trump presentó una queja por falta de ética contra Ver Aduciendo que interfería con la investigación 14.22 Diapositivas Copyright Matt Rourke Barra AP Photo Paul Manafort Consultor republicano en junio de 2016 Manafort reemplazó a Corey Lewandowski como encargado de la campaña presidencial de Trump Tres meses después, presentó su renuncia en medio de denuncias a haber hecho lobby en el pasado El 30 de octubre de 2017, Manafort y su socio Richard Gates fueron acusados de 12 cargos por recibir decenas de millones de dólares por trabajar con Ucrania Y luego ocultar los ingresos que la van a través de decenas de corporaciones, asociaciones y cuentas bancarias de Estados Unidos y extranjeras 15.22 Diapositivas Copyright Evan Bucks y Barra AP Photo Jared Kushner Asesor senior del presidente El yerno de Trump suele aconsejarlo en cuestiones de política exterior En diciembre de 2016, tuvo una reunión con Sergei Gorkov, un banquero ruso designado por Putin El gobierno asegura que Kushner se reunió como asesor del presidente Mientras que el banco de Gorkov, el BNES Econombank, dice que convocó la reunión como desarrollador privado Kushner se ha ofrecido a testificar frente a los senadores por el escándalo En junio de 2017, el fiscal especial dijo que las finanzas y los negocios de Kushner estaban siendo investigados y Kushner aceptó testificar ante el Senado 16.22 Diapositivas Copyright Sergei Karpukin Reuters Carter Page, consultor de la industria petrolera según Trump Page actuó como asesor de política exterior durante su campaña presidencial El fundador y socio gerente de Global Energy Capital, se vio investigado por el FBI cuando trascendió que se había reunido con Kislyak durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, en 2016 17.22 Diapositivas Copyright Brennan Linslein-Fp-Gt y Millis-J de Gordon, ex asesor de campaña de Trump Gordon, ex oficial de la Armada estadounidense y uno de los principales asesores de Trump, también se reunió en Kislyak durante la Convención Nacional Republicana en Cleveland En una entrevista, admitió que ambos hablaron de cómo mejorar las relaciones con Rusia, pero no acerca de cómo podía ayudar Rusia en la campaña 18.22 Diapositivas Copyright Washington Post Barra Gt y Millis-Royer Stone, consultor político Stone, un estratega de años, ha trabajado con presidentes como Richard Nixon, George H.W, Bush y Ronald Reagan, antes de colaborar con Trump en su campaña de 2016 El consultor quedó en la mira de todos cuando se vio forzado a defender los contactos con Guxier 2.0 El grupo que hackeó las computadoras del Comité Democrático Nacional y publicó sus documentos a la prensa y a Wikileaks 19.22 Diapositivas Copyright Richard Drew Barra P Foto Michael Cohen, abogado como abogado personal de Trump Cohen ha sido su vocero en conferencias de prensa durante la campaña electoral En febrero de 2017, el legislador ucraniano Andriy Artemenko reveló que se había reunido con Cohen, ya habían hablando de un plan de paz entre Ucrania y Rusia Tanto Cohen como la Casa Blanca han negado las declaraciones 20.22 Diapositivas Copyright Cliff Owen Barra P Foto Sergei Kislyak, embajador ruso en los Estados Unidos Además de por sus llamadas y reuniones con Flynn y otros Kislyak ha sido acusado por funcionarios de la NSA de ser espía y de reclutar a otros espías Según informó la CNN 21.22 Diapositivas Copyright Victoria Jones El FBI utilizó el documento para comparar su propio trabajo sobre los lazos de Rusia con la campaña del actual presidente estadounidense 22.22 Diapositivas Copyright Melina Mara Barra de Washington Post Viajet y Images Daniel Coatz Director de Inteligencia Nacional nombrado por Trump Coatz le había dicho a los socios de Trump que el presidente le había preguntado si podía intervenir en la investigación de Comey y quitar el foco de Flynn Informó The Washington Post Durante su testimonio en el Senado El 9 de junio de 2017 El alto funcionario de inteligencia reveló que no se había sentido presionado para interferir Pero se negó a decir si las afirmaciones del post eran correctas 22.22 Diapositivas ¡Suscríbete al canal!